Hola, hispasónicos. Hoy le vamos a dar la vuelta a la historia. Bien sabido es que los sintetizadores nacieron de elementos del laboratorio de electrónica que se convirtieron en un instrumento musical. Y hoy vamos a convertir un instrumento musical, en concreto el Crave de Behringer, en un instrumento de laboratorio de electrónica. Quería contaros, a través de este pequeño tuto, precisamente eso. ¿Cómo podéis aprovechar un sintetizador para sustituir lo que en cualquier laboratorio se ve un generador de señal? Es muy normal, si queréis probar, a mí me ha surgido la necesidad porque tenía este amplificador, lo he sacado de la caja del altavoz de un amigo, de un guitarrista de mi grupo, que le estaba fallando, le estaba dando la lata, no funcionaba bien y me lo llevé a casa, no tengo guitarra por casa y necesitaba probar de alguna manera. Y la mejor manera de probar, si está funcionando bien, porque había un exceso de distorsión, había algún problema, es inyectarle una senoidal, ir probando en distintos puntos del circuito, si esa senoidal está correcta o si se empieza a saturar, en fin, poder tener algún tipo de señal de prueba es algo que muchas veces podemos necesitar para ajustar equipos o para comprobar cualquier circuitería o lo que fuera. Pues en casa sí que tenía este Crave, así que nos pusimos con él a sustituir a un generador de señales. Vamos a hacerlo. En concreto Crave es muy acertado para esa función, es un sintetizador muy sencillito, muy barato, tiene lo justo, un oscilador, un filtro y poquitas cosas más, envolventes, etcétera. ¿Qué necesitamos? Que suene. Para que suene normalmente necesitaríamos estar tocando. Lo voy a hacer ahora, vais a ver en el osciloscopio como cuando toco suena y cuando dejo tocar deja de escucharse y deja de verse en la pantalla esa actividad. Pero en muchos sintetizadores analógicos sencillitos como puede ser este, encontraréis la posibilidad de activar un modo, en el caso concreto de Crave con este control de aquí, VCA Mode Envelope o bien ON. Si lo pongo en ON está permanentemente abierto el amplificador. No depende de una envolvente que se dispara con cada tecla, sino que está siempre sonando. Tengo el filtro totalmente abierto, tengo el oscilador. En este caso si toco el LAB pues estará sonando más o menos a 440 Hz de forma aproximada. Si en el osciloscopio voy abriendo un poco esa base de tiempo para localizar, en lugar de ver un fragmento tan grande de tiempo, ver un tiempo más breve, veo ahí los ciclos de esa señal que ahora mismo es una diente de sierra, puede ser también una cuadrada, una cuadrada con anchura de pulso variable como estáis viendo ahí. ¿Cómo generamos una senoidal aquí? Que en este caso no la hay. En algunos sintetizadores sí que podéis encontrar la generación de senoidal o triangular, algunas otras formas de onda, pero aquí tenemos cuadrada y diente de sierra. Bueno, tenemos al rescate el filtro. De los muchísimos armónicos que puede tener esa señal, si voy actuando con el filtro paso bajo, a quitarle, quitarle, quitarle armónicos, puedo llegar a dejar prominente y casi aislado el fundamental y por lo tanto la senoidal principal. Bueno, pues tal cual. Voy cerrando ese filtro, veis como ese diente de sierra se va transformando, se va haciendo más y más achatado, más suave y hay un momento en el que efectivamente vamos a encontrarnos con que se parece bastante a lo que sería una senoidal. Ahí lo tenéis. Voy a abrir esto un poquito para que lo veamos con más detalle. Pero veis que no es una senoidal, no está simétrica del todo. Bueno, podría seguir filtrando. Está siendo un poquito complicado. Para ese tipo de uso, de generar una senoidal filtrando una señal que era más rica, nos va a venir mucho mejor precisamente la cuadrada. Fijaros como ahora, aparte de que ha ganado mucho más nivel que antes, ahora sí que es bastante más simétrica. Ahí la tenéis. Básicamente lo que sucede es que en la diente de sierra están todos los armónicos, mientras que en la cuadrada están solo uno de cada dos. Y por lo tanto están más alejados entre sí los armónicos presentes y el filtro es mucho más eficaz a la hora de poder aislar ese primer armónico, porque el segundo no está con un nivel demasiado fuerte. Bueno, pues con eso podríamos estar generando esa cuadrada o esa diente de sierra, o incluso esa senoidal, filtrando preferentemente la onda cuadrada. Si quiero otras frecuencias, no tengo más que ir variando el control de frecuencia, la afinación si queréis de ese oscilador. O me puedo ir a otra octava, como lo estáis viendo aquí. Lógicamente el filtro, en función de qué nota esté generando, qué frecuencia esté generando, necesitaré volverlo a cerrar o abrir. Pero veis que esto está siendo un poco latoso, porque si quiero probar distintas notas con senoidal, ¿qué hago? Me voy un par de octavas para abajo, ya aparece cuadrada. Me voy un par de octavas para arriba, lo lanzo y ya lo veo mucho más senoidal, pero a la vez más bajo de nivel, más cortito en amplitud. Incómodo porque no me permite facilidad de prueba. Bueno, pues a ese problema vamos a atacarlo con una solución muy propia también de síntesis. Tenemos un filtro y los filtros de síntesis admiten jugar con la resonancia. Y cuando la resonancia es muy, muy elevada, vamos a ponerlo por ejemplo aquí para que lo veamos. Cuando la resonancia la vamos subiendo, llega un momento en el que el filtro pita, suena el mismo, se pone a oscilar y oímos ese pitidito que hay ahí. Bueno, pues realmente el filtro llevado al extremo máximo de la resonancia se convierte en un oscilador, lo que pasa que ahora mismo está también presente el propio oscilador que teníamos antes sonando. Querríamos retirarlo y en este caso no tenemos un control de volumen para en la entrada del filtro retirar el oscilador. Vaya, pues qué lástima, ¿no? Podremos aprovechar en este caso que hay aquí un control que nos permite, sería el equivalente a cualquier otro control de mezcla de varios osciladores en un oscilador, nos permite escoger si queremos el oscilador, en este caso el único que hay, en otro sería oscilador 1, oscilador 2, o en este caso es oscilador, o por aquí se sustituye, voy a quitar la resonancia para escuchéis, el oscilador, y lo vemos también por aquí, el oscilador, o girándolo para el otro lado, sustituye el oscilador por la fuente de ruido que también hay aquí, pero esa fuente de ruido está combinada también con la entrada externa de audio, de tal manera que si yo hago uso de la entrada externa de audio, en lugar de ruido, lo que se está alimentando desde el oscilador mezclado con esto, es lo que tengo en la entrada, que es nada ahora mismo porque la tengo al aire, o incluso para estar más seguro de que no actúa como antes ni recibe porquería por ahí, lo conecto a un punto donde hay una tensión fija, en el caso de Crave, el vc mix out, me permite tener una tensión fija, ya está, estamos atacando al filtro con nada, con silencio, con lo que estáis viendo ahí, con una línea plana, no hay señal, y por lo tanto cualquier cosa que oigamos va a provenir del propio filtro, el propio filtro os decía que a medida que yo subo la resonancia, llega un momento en el que, ahí lo tenéis, oscila, pero la suerte es que la oscilación que produce el filtro, tal como estáis viendo, es muy senoidal, no sólo es muy senoidal, sino que además nos permite barrer, tal como estáis viendo ahora, un recorrido amplísimo de frecuencias sin que cambie su amplitud y que siga siendo perfectamente senoidal, la estáis viendo ahí, es una senoide, aunque me vaya a frecuencias muy altas, no pierde nivel y sigue ahí presente con carácter senoidal como deseo. También esta opción del filtro nos permite llegar a frecuencias que no son propias de notas, con el oscilador yo a lo mejor podría llegar hasta 3.000, 3.500, 4.000 hercios, pero no más allá con el filtro que puede barrer en este caso, lo vamos a ver, puede barrer desde ahora mismo 20.500 hercios aproximadamente, lo estoy leyendo en la pantalla, y por otro extremo, por el grave, voy a irme al extremo grave, y su mínimo anda en 17-18 hercios, en el caso de este filtro que tenemos en Crave, o en esta unidad de Crave, porque esto es circuitería analógica, cada uno puede variar un poquito arriba o abajo, pero en todo caso tenemos ese recorrido amplísimo, sin perder nivel y a toque sencillamente de la frecuencia de corte del filtro, que es la que nos va a permitir determinar a qué frecuencia queremos que esto esté oscilando. Sí que veis que hay un poquito de pérdida de nivel, lo estáis viendo ahora, en el extremo muy final, pero esa pérdida tampoco es muy acusada, fijaros que desde ahí, que es su régimen normal, hasta ahí sigue todavía, estamos a 5.300 hercios, sigue todavía en su sitio, y es por aquí, por unos 8.000, por donde empieza a caer un poquito, y en torno a los 17.000, 18.000 hercios, ha caído a la mitad del nivel aproximadamente, 3 decibelios, bueno, pues tampoco es tan grave, ¿no? Perfecto, ya tenemos ese filtro que nos permite barrer con comodidad desde, en este caso, 17 hercios hasta los 20.000, supongamos que queréis ir más abajo de los 20 hercios, a ver, ¿no estábamos hablando de audio? Sí, bueno, pero vale, ¿por qué no? Ya que estamos, vais a ver cómo también podemos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprovechando que los sintetizadores suelen llevar, y aquí también lo hay, un LFO, un oscilador de bajas frecuencias, en lugar de tomar la salida de señal del propio sintetizador, o del oscilador, o de lo que necesitemos, lo vamos a tomar, aprovechando el carácter semimodular de este Crave, vamos a tomar la salida del propio LFO, que tiene dos versiones, tiene la salida cuadrada y la salida triangular. Vamos a verlas por aquí, asomando, ahí tenemos la salida en cuadrado, y si me paso a la otra conexión, la salida del LFO en triangular. La ventaja de este LFO es que nos permite ir todavía más abajo. Estábamos antes limitados hasta los 17 hercios, en el que ya acababa el recorrido de este filtro, pero si nos pasamos al LFO, cierto que no va a ser en este caso con una senoidal, pero una triangular también nos vale muy bien para hacer pruebas de distorsión, en cuanto se empieza a ver que el pico se achata, ya hay distorsión clara, pues en el caso del LFO, tal como estáis viendo ahora, podemos también barrer, llega desde muy arriba, porque se mete con generosidad en banda audio, llega a los 360 hercios, estoy leyendo en la pantalla, y si nos vamos al otro extremo, a los más lentos recorridos posibles, serían tan lentos que no nos daría tiempo ni a, ya lo estáis viendo por ahí, son recorridos que duran segundos y segundos, ¿no? Ahí estáis viendo un recorrido ultra lento de ese LFO que tarda en completar su ciclo varios segundos, y podría todavía ir más abajo, podría ponerlo aún más lento, tal como estáis viendo ahora. Terriblemente es oporífera a esta espera, pero que nos permite llegar a frecuencias realmente muy muy graves, pone aquí 122 milihercios. Hasta ahí lo que quería contaros hoy, que no era nada más que una pequeña demostración de las posibilidades que os puedo ofrecer un sintetizador, cuanto más sencillo, analógico, eso sí, muy útil que tenga el patch panel para disponer de diferentes versiones de cosas que si no sería difícil extraer, si solo tuviéramos salida audio no podríamos haber extraído la señal del LFO, por ejemplo, pero con un sintetizador sencillito de este tipo, con su patch panel, tenemos muchas posibilidades de generar señales, aprovecharlas para probar equipos, para ajustar cuando estemos intentando detectar algún error, pues eso, en un amplificador, en cualquier otro sistema que tengamos, y algo que os gustará especialmente a los que ya tengáis conocimientos de electrónica, si hay técnicos de sonido o cosas parecidas, pero que en todo caso no desentona para nada con nuestro canal. Ya sabéis que aquí entran todas las variantes de los temas relacionados con audio y tecnología, desde lo más técnico como esto de hoy, a otras cuestiones que pueden ser entrevistas con músicos, entrevistas con desarrolladores, reviews de productos, tutoriales sobre técnicas de todo tipo, con plugins, con hardware, todo tipo de cuestiones que disfrilan por este canal, al que os invito a volver y allí nos veremos muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete!